Hola a todos, mi nombre es Sergio Raposeiras, soy editor asociado de Red Cardioclinics, os doy la bienvenida a los vídeos del editor de Red Cardioclinics y hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del doctor Alberto Cordero del Hospital Universitario San Juan de Alicante, para nosotros pues es un placer, él nos va a comentar aspectos de su trabajo mortalidad asociada a enfermedades cardiovasculares en pacientes con COVID-19 que se ha publicado en nuestra revista. Alberto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir vuestro trabajo con nosotros. Nos gustaría saber, tenemos una serie de preguntas acerca de tu trabajo, lo primero, doctor, ¿de dónde surge la idea del trabajo? Muchas gracias por la pregunta Sergio y gracias a la revista por haber aceptado el artículo y de hecho seleccionarlo. Realmente el punto de partida fue pues como muchos nos encontrábamos en ese momento del primer trimestre de 2020 o la primera mitad de 2020 en plena pandemia con muchísimas dudas acerca del coronavirus y las implicaciones en los predictores de muerte y al mismo tiempo una avalancha enorme de series, de casos clínicos, de complicaciones a veces muy dramáticas en gente joven, en gente con comorbilidades, en gente sin comorbilidades y muchas dudas acerca de qué es, cómo esto podía afectar no solo a nosotros sino también a nuestros enfermos y a nuestra práctica clínica. Y realmente surgió como una idea un poco de compilar la información que estábamos recogiendo que era muy diversa, ya te digo, la mayoría de series clínicas y tratar de dar un poco de luz a ver qué estaba pasando para tratar de definir un poco si la enfermedad cardiovascular como tal se asociaba a mayor riesgo de muerte porque había muchos titulares de que decían la edad, las comorbilidades y las cardiopatías se asociaban a mayor riesgo de muerte, pero eso era muy etéreo, muy vago y la verdad que todos pensábamos que eso será en realidad todos nuestros enfermos, todos tienen más de 70 años, los enfermos cardiológicos todos con cardiopatía y todos tienen o diabetes, hipertensión, dilipidemia, muchos insuficiencia cardíaca. Generalmente pensamos que esto si afecta a todos nuestros enfermos y todos se van a poner mal. Realmente es un problema muy grave para la cardiología y así surgió la idea, ir compilando un poco la información que había, muchas series eran al principio muy pequeñas, las series de China, si os acordáis, 150 casos, 160, pero enseguida empezaron a aparecer series enormes de 2.000, 3.000 enfermos, luego las series americanas con estas mega bases de datos de 5.000, 10.000 y en todas salía bastante claro que la enfermedad cardiovascular como tal se asociaba a mayor riesgo de muerte y surgió esta idea de hacer un meta-análisis para tratar de aclarar el riesgo real asociado a la enfermedad cardiovascular. ¿Podrías resumir así en pequeños titulares cuáles son los principales resultados del estudio? Es decir, que la mayoría de las series, sobre todo las primeras, que hacían la comparación entre vivos y muertos, no ponían muchas características y, sorprendente para la cardiología, que a lo mejor definimos mucho su suficiencia cardíaca, aromatia isquémica, suficiencia auricular, o ponían cardiopatías o simplemente ponían comorbilidades. Entonces, en las primeras series realmente no teníamos casi información de la enfermedad cardiovascular, pero luego empezó a aparecer y la mayoría ponían enfermedad cardíaca. Muchas series son a lo mejor de cuidados intensivos o medicina interna, que a lo mejor no tienen esta definición, pero enseguida empezó a aparecer la cardiopatía como un principal predictor de muerte. La mayoría de las personas enfermos son cardiopatías isquémicas, que es la cardiopatía más prevalente, y lo que sí que encontramos es que la presencia de cardiopatía en los enfermos que desarrollan síntomas por infección de coronavirus, o sea, los que tienen la enfermedad de COVID-19, la enfermedad cardiovascular se asocia al doble de muerte. Y luego la mayoría de las series, incluso los reportes que hace el Ministerio de Sanidad, también recoge bastante bien por diabetes y por hipertensión, y esto nos permitió también analizarlo y encontramos que realmente, por ser diabético o hipertenso, también el riesgo de muerte se multiplica por dos. Así que realmente nuestros enfermos, cuando se contagian y empiezan a desarrollar síntomas, su riesgo de muerte es el doble respecto a los que no tienen enfermedad cardiovascular. ¿Y qué implicaciones clínicas pueden tener estos resultados? Desde luego, yo creo que nos ayuda a identificar un poco mejor que los pacientes con enfermedad cardiovascular tienen un riesgo de muerte muy alto y que, por tanto, hay que ser especialmente cuidadoso en que no contagien la enfermedad. Y si se contagian y empiezan a tener síntomas, ser muy agresivos desde el principio, que creo que es lo que se está haciendo ya en esta segunda ola, con oxígeno, alto flujo de forma muy precoz, estar a mayor tiempo en prono, o sea, dormir incluso boca abajo, la utilización precoz de corticoides, pequeñas estrategias que han demostrado grandes cambios en el pronóstico de esta enfermedad que es tan nueva, que prácticamente tiene un año, y todo lo que podamos aportar en definir los grupos de más riesgo o cómo los pacientes que van a ir peor, desde luego hacer medidas de prevención, muchísimo más estrictas, aunque todos tenemos que prevenirnos, aislarlos, mantener las medidas de aislamiento, pero especialmente nuestros enfermos con enfermedad cardiovascular, y ahora que estamos ya en la ola de las vacunas, pues desde luego probablemente estos enfermos deberían ser prioritarios, como ya se está haciendo en algunos países como Inglaterra, prioritarios para la vacunación. Y en relación con esta línea de investigación, ¿tenéis pensado seguir trabajando y profundizando en dar mayor información sobre la importancia del COVID en la patología cardiovascular y en los tratamientos cardiovasculares? La verdad es que esto surgió como un grupo de amigos, todos somos miembros de la SED, bueno, a mayoría somos la Sociedad Valenciana de Cardiología, y bueno, os he de decir que de los autores, un tercio de los autores han pasado a enfermedad. Todos han sido síntomas leves y ninguno ha ingresado, pero para que veáis que ellos realmente estaban muy concienciados y muy preocupados, y colaboraron todos en la búsqueda bibliográfica y en la elaboración del manuscrito, porque realmente nos preocupa a todos. Realmente una vía de investigación como tal en el COVID nosotros no lo tenemos, pero creo que esto puede ayudar a definir mejor, creo que ahora hemos cambiado mucho nuestra forma de actuar y que nos puede dar pautas muy importantes para hacer la prevención y el tratamiento de los, o cómo prevenir el COVID en los pacientes con enfermedad cardiovascular. Lo que sí que nos ha dado pie es a colaborar con otros grupos que estaban haciendo cosas parecidas, como por ejemplo la Sociedad Española de Digestivo, que tenía mucho interés también para hacer un análisis parecido, y la red CHEDAR, que tiene una base de datos buenísima de pacientes COVID grave, todos los pacientes que estuvieron en UCI o en las unidades de reanimación que se transformaron a UCI por COVID, para tratar de hacer análisis parecidos a los que hicimos en este artículo de RK de Clínicas. La verdad es que, como siempre, da gusto escucharte y dar también la enhorabuena al resto del equipo que trabajó contigo, que la verdad es un gusto aportar información sobre esta patología que desde luego tenemos poco conocimiento. Muchas gracias a RK de Clínicas, es una revista fantástica que seguimos todos, todos los autores lo seguimos y todos estuvimos de acuerdo en enviarla ahí, porque creemos que tiene mucha difusión y más va a tener, más difusión y más impacto seguro. RK de Clínicas